Hola, mi nombre es Joaquín de Arrigo, soy profe de la Secretaría de Deporte y el día de hoy trajimos una clase bastante jugada y entretenida para hacer en casa con elementos que vamos a encontrar, que le podemos pedir a mamá, a papá. En este caso lo único que vamos a requerir si es que no tenemos son globos que van a ser para una entrada en calor. Vamos a comenzar la clase de hoy que vamos a hacer y vamos a desarrollar lo que son los saltos. Salto y la finalización va a terminar en puntería. ¿Qué vamos a hacer ahora para entrar en calor? Vamos a armar un cuadrado con cinta de papel y vamos a empezar a saltar en el lugar. Saltamos en el lugar, hacemos unos 10 saltos. Después empezamos a saltar hacia adelante. Para entrar un poco en movimiento, ¿sí? Saltamos hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante, volvemos al medio y vamos atrás. Eso. Cambiamos de lado, saltamos en el lugar para no perdernos y comenzamos hacia los lados. Vamos a derecha, izquierda, siempre volviendo al medio. Y ahora sí, agregamos la dificultad y vamos a intentar saltar hacia los cuatro lados, ¿sí? Siempre voy primero a un lado, vuelvo al medio y vamos dando la vuelta al cuadrado, ¿sí? Eso. Vamos respirando. Tomamos aire por la nariz. Largamos por la boca. Buenísimo. Una vez que entramos en calor, ¿sí? Este ejercicio lo podemos desarrollar un minuto de saltos, ¿sí? Repitiéndolo tres veces para dar un buen movimiento a todo el cuerpo y entrar bien en calor. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿sí? Va a ser un poco más divertido. Vamos a hacer un desafío. La mayoría de los niños saben y han jugado seguro en un cumpleaños. Vamos a intentar que el globo no se caiga al suelo, ¿sí? Siempre con la misma mano. O puedo cambiar, una y otra, ¿sí? Buenísimo. Vamos a darle un minuto a este juego y para agregarle una dificultad, ¿sí? Para complicarnos un poquito, lo intentamos hacer con dos globos. Vamos a intentar que no se nos caiga durante dos minutos el globo, ¿bien? Después de la entrada en calor, vamos a pasar a otros ejercicios, ¿sí? Muy bien. Y los elementos que vamos a usar el día de hoy van a ser cuatro pares de medias, ¿sí? La cinta de papel donde nos vamos a armar una escalerita con cuatro cuadraditos. Un banquito donde vamos a apoyar una olla o puede ser un balde donde nosotros busquemos encestar, ¿sí? Las medias. Como pueden ser medias, también pueden ser bolitas de papel o algún otro elemento, pelotitas, que podamos invocar en una olla. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio? Vamos a hacer salto canguro. Como dijimos, vamos a trabajar saltos. ¿Qué vamos a hacer? Salto hacia adelante. Vamos a girar y vamos a volver siempre de frente. Salto canguro, giro, vuelvo, agacho, tomo una media e intento ese estar. Buenísima. Seguimos. Y nos entrenamos antes. Buenísimo. Seguimos. Tiramos la última. Bueno, no importa. Ese es el primer ejercicio. ¿Podemos repetirlos? Obviamente. Si somos más de uno, hacemos competencia. A ver quién puede invocar más pelotitas. ¿Sí? Buenísimo. Pasamos al siguiente ejercicio. Siempre vamos a hacer trabajos de salto del día de hoy. Y vamos a finalizar con un desafío que va a ser puntería. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, siempre utilizando las bolitas de papel o las medias. Armamos una línea del lado izquierdo. ¿Sí? Y colocamos una chancleta. Lo que puede ser también zapatillas o algún otro objeto que saltemos. Y del otro lado derecho, otra línea. Y lo mismo. Zapatillo o chancleta. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos una media. ¿Sí? Siempre salto con un pie del lado izquierdo. Salto, salto, salto. Y salto, canguro. Vamos al otro. Salto, salto, salto. Salto, canguro. Y intentamos derribar los rollitos de papel higiénico. Buscamos otra media. Volvemos caminando. Respirando. Y otra vez lo mismo. Salto con un pie. Salto, canguro. Salto con el otro. Mucha coordinación. Buenísimo. Vamos terminando. Muy bien. Este ejercicio lo podemos repetir varias veces. Si es que nos entretuvieron. Si nos divirtieron. Lo podemos hacer de manera de competencia. Espero que les haya gustado. Desde ya, hacerle caso a los papás y a quedarnos en nuestras casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!